El gusto, el gusto de las doce. Vámonos con la noticia de Catherine. Claro, vamos con mi noticia, por supuesto. Delincuentes roban más de 200 zapatillas de una tienda, pero todas eran del pie derecho. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Se levantaron con el pie izquierdo ese día. Dios mío, esto sucedió en Perú, y unos delincuentes entraron a una tienda y se llevaron 220 piezas de reconocidas marcas, pero resultaron ser todas del pie derecho. Cuando ellos llegaron al lugar donde tenían las cosas, todos esos productos, se dieron cuenta que habían hecho la del estúpido, la del idiota, porque agarraron todos los zapatos, se los robaron de un solo pie. Ah, bueno. Entonces ya se quedaron con todo eso. Está bueno para agarrar aquí, yo que tenía una novia coja que nada más agarraba un zapato. No, y acabo de ver un post que me hace sentido. ¿Cuál? Atención mucho del izquierdo, oferten zapatillas. No, no. No sean crueles, no sean crueles, no sean crueles. Pero, ¿es que es verdad? Sí, buenas. Aló. Buenas tardes, muchachones. Buenas tardes. No puede estar una cosa es ser humilde y otra cosa es ser finito. Ay. Porque no me diga usted a mí, aquí dos empanadas de pollo aquí en Orlando, Florida, cuestan un dólar con setenta y nueve centavos sin la bebida. Entonces, no podemos, hay un par de tibos que se la quieren pasar de humilde, que es en Vladimir Guerrero, ahí en Santo Domingo, con unos pantalones cortos, jeans, con unas pizarras hechas. Señores, vamos a respetarlos. Una cosa es ser humilde, pero no podemos llegar a la ridiculez. Ok. No me morir también. Claro. Ok, gracias, mi querido. ¿Es en parada saludable? Sí, son saludables. Sí, sí. Ah, sí, no son saludables. ¿Un dólar? Son quietos. Yo quería preguntarle al amigo en cuánto sale un desayuno allá en Florida. Saludable. Depende de dónde tú lo compres. Si es saludable es una cosa y si es... No, 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 un desayuno económico. Un dólar de lechuga. No, ya tú le estás metiendo relajo. Tú estabas en Florida, ¿cuánto cuesta un desayuno allá? No, no, carísimo, brother. ¿Y la empanada allá? ¿Ya se vende empanada? No, sin saludable ni nada. Un desayuno barato, dime. No, tú lo haces con siete, ocho dólares. Por ahí es que va, por ahí es que va. Antes había un restaurante famoso en el Alto Manhattan que tenía los tres golpes por 3.99. Por McFood. Mangú, todo huevo, todo por 3.99. Desde seis a once de la mañana. Sí, pero ya hay sitio caro que hasta tres y catorce dólares también te cuento un desayunito. Claro, hasta 26 dólares. No, 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 te digo, pero que son así como fast food. Y no son cadenas. Aquí que el mercado que yo conozco, no es posible que usted salga a uno de estos negocios de desayuno y le quiten 500 pesos por dos bolas de mangú. Pero no, es que depende también, porque esos desayunos también que tú estás viendo caro. Por ejemplo, ahora en Las Vegas yo fui a un sitio que se llama Omelette House. Una vaina así, pero tú dad y que 26 dólares, pero tú pides. 26 dólares. Ah, no, para cuatro. No, 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 pero unos platos que ya tú sabes, que tú pides de que, ah, traemos un omelette, tú le puedes poner todo lo que tú quieras, el omelette es de este tamaño, y viene con Hatch Brown, viene con pan, con tostada, se incluye el café. Un bello, una cosita y que son boniticos, no son cadenas de franquicias. No te he estructurado. 16, 15 dólares, o sea, hello. Y en qué pararon las 249 zapatillas de casa. Exacto. Ah, no sé. Están buscando la... Ah, verdad que noticia pasó. No, no, no. De esos malos, ¿eh? Una zapatilla va a Patricio. Eso. De la celana. Vamos a ver que volar un pie. El robo estaba valorado en más de 13 mil dólares. Hay un dinero. Y entonces, pero yo lo que quiero saber, ¿qué van a cobrar ellos? Nada. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Ni roba saben. El gusto. El gusto de las 12.